Sí, bueno, ya es el tercer encuentro que tenemos. Lo estamos planteando como los anteriores. Es un encuentro de amigos que se juntan en el río y charlan y debaten sobre las problemáticas del río. Bueno, obviamente para probar equipos, equipos nuevos. Vienen marcas de líneas, de cañas, de riles, que los vamos a probar el domingo. Y el sábado va a ser todo un poquito más teórico con las charlas que vienen disertantes de todo el país, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Cipolletti, bueno, de Neuquén, varios. Y de Ushuaia tenemos, vamos a tener la visita de Pepe Fly, que es un atador muy conocido en toda la Patagonia y vende moscas para todo el mundo. Así que, bueno, es una visita que tenemos desde más lejos. Pero, bueno, estamos planteándolo desde ese lado, ¿no? Un encuentro de amigos que disfrutan del río. Y, bueno, en este caso del Limay Medio, que es uno de los mejores pesqueros de la Patagonia Norte actualmente. Son 80 kilómetros de río, que, bueno, el Limay nace en el lago de Huapi, está embalsado en varias represas, y después de la represa Pichipicú Leufú, río abajo, como viniendo para el lado del Chocón, tenemos el lago Ramos Mejías, y después los 80 kilómetros del Limay Medio, que es actualmente uno de los pesqueros más requeridos de trucha de casi todo el país, por la dimensión y el tamaño de las piezas que se están sacando. La semana pasada sacaron una trucha de 5 kilos, y, bueno, y a final de temporada son las que salen las más grandes, ya para fines de mayo, que, bueno, salen unas piezas más que interesantes. Las inscripciones las pueden hacer por Facebook, a Turismo Piedra del Ayla, por mail, a turismopiedraelayla.gmail.com, o directamente llamar por teléfono a la Secretaría de Informes de la Municipalidad, y que también nosotros estamos en el mismo edificio, que es la Secretaría de Turismo, al 02942-493-456.